fundamentales. Hay dos que son relacionados con renuncias. La renuncia de Eduardo Medina Mora, quien fue, todavía es formalmente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un hombre que sintetiza lo que ha sido el poder del PRI y del PAN en la vida pública nacional. Director del CISEN, director de Secretario de Seguridad Pública, Procurador General de la República, embajador en el Reino Unido, embajador en Estados Unidos y luego ministro por obra y gracia de Enrique Peña Nieto. Ha renunciado en el contexto de investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda respecto a transferencias millonarias más de 100 millones de pesos en diferentes monedas que transfirió entre diversas cuentas, algunas de ellas radicadas en paraísos fiscales, el ministro Eduardo Medina Mora, quien ayer presentó su renuncia. Esta renuncia va a ser procesada, ya ha sido aceptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Senado la debe analizar, seguramente la va a aprobar, ya lo ha dicho el propio coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, que esta solicitud se va a aprobar por mayoría simple, de tal manera que sin duda va a ser aprobada por los senadores de Morena y sus aliados. Hay otra renuncia importante, la de Jesús Horta, que fue el secretario de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad de México, con muy malos resultados, con una espiral creciente de inseguridad pública en la Ciudad de México y que pues ha pasado más con pena, con mucha pena, que con gloria. Es el propio funcionario que ustedes recordarán, que mujeres en protesta le arronjaron diamantina rosa. Ha renunciado y en su lugar llega pues un personaje muy peculiar que es Omar García Harfuch. Él era el director de la Policía de Investigación de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el director de la poderosa agencia de investigación criminal de la PGR. Él es hijo de Javier García Paniagua, político priista, jalisciense, que fue director de la terrible Dirección Federal de Seguridad, encargada de torturar, de secuestrar, de desaparecer, invocando el tema pues de la seguridad nacional. Javier García Paniagua fue director de la Dirección Federal de Seguridad y este hombre que hoy se encarga de la seguridad del área metropolitana de la capital del país, además es nieto del general García Barragán, Marcelino García Barragán, que fue secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, es decir, que fue el jefe de las Fuerzas Armadas el 2 de octubre de 1968. Vaya ironías de la historia, se acaba de realizar la marcha conmemorativa del 2 de octubre y dos días después el nieto de uno de los personajes de aquel momento histórico llega como salvador de la chilanguiza aquí en la Ciudad de México a darnos seguridad.